Tras la polémica generada por un anuncio en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Pública sobre los polarizados, el titular Rubén Ollarbide Pedrero reconoció que se trató de un error por lo que no será necesaria una prescripción médica para obtener un permiso. Explicó que la publicación fue confusa y la interpretación fue variada entre la ciudadanía de Quintana Roo, ya que el uso del polarizado no solo es útil para el cuidado de la salud, sino también para preservar los interiores de los vehículos. Por lo tanto, descartó rotundamente que para el trámite sea necesaria una receta médica y aseguró que cualquier persona puede obtener el permiso siempre y cuando pague el nivel de humo autorizado. Aclarar a la ciudadanía, nada afecta a la ciudadanía. Simplemente se requiere, cuando no vienen de fábrica, que van a hacer el trámite, se hace el trámite correspondiente, se hace el pago correspondiente y viene lo que es el polarizado. En lo que sí hay límites en lo que respecta al polarizado es en la cantidad, normalmente conocido como humo, que es como una máquina que se llama luminómetro, en donde marca, son tres medidas, que la máxima es el del punto 28 permitido. O sea, de ahí para arriba está autorizado, es decir, es el porcentaje. Si va para abajo quiere decir que el polarizado va siendo mayor hasta el grado de que hay unos que andan que no se ve nada para adentro, esos están prohibidos. Es la única restricción que hay, no hay de que tenga que saber si es un médico, se está haciendo una aclaración al respecto en esa imagen que ya vi que anda circulando, pero no, no es así, así no es el punto. Dijo que las unidades que porten polarizados de agencia no será necesario tramitar su permiso. Asimismo, dijo que el criterio será en general, ya que al momento que se apliquen los operativos se va a verificar que tanto vehículos particulares y oficiales se mantengan en el margen de la ley. Para Notivision, César Castilla.